Música Estamos de regreso luego de escuchar a la banda canadiense Rach, ya con nuestros invitados, tal cual se los habíamos dicho y van a ver ustedes también, a quienes nos siguen vía Facebook Live, sus respectivos nombres Chávez Marchand y Raúl Vargas Furcade dos de los cuatro candidatos que tiene el partido Todos al Parlamento, ellos van a la Cámara Alta postulantes al Senado Carlos, usted lo conoce, es un hombre vinculado al transporte público, a la línea 7 en particular por muchos años a la multigremial también de transporte de pasajeros, en fin, y Raúl un hombre que hoy día yo me enteré es aficionado a uno de los deportes más lindos y que tiene los mejores paisajes, lugares y ríos para la práctica de ella o de este acá en la región de ahí se me refiero a la pesca deportiva ¿Mosquero? Mosquero, hay una cerveza, Mosquera ¿Qué es de eso? Bueno, ¿cómo están pochiquillo? Cuéntenme, hoy día lanzaron sus respectivas candidaturas son seres humanos de carne y hueso como todos pero me imagino que esto es una responsabilidad mayor, Raúl, partamos por la visita ¿Te parece? Sí, me parece bien Carlitos Chávez ¡Uh! Tremendo, muéstralo arriba muéstralo a la cámara ¿Ese lo sacaste tú? No, no, ese es Ah, también 19 kilos y medio en Limpio Uy En Exploradores, donde está el río Oscuro, que para la gente mayoritariamente le dice el río Negro lo que te interesa, el río Exploradores se juntan a usted, ahí Perfecto Bueno, Raúl, cuéntanos, pues ¿Cómo estás? Bien, contento Para ti no es desconocida la región Contabas también, ¿no? No, no, yo, mira para que la gente que me escucha por primera vez sepa yo soy pescador con mosca soy guía certificado pesca con mosca también vengo todos los años a la región el padrino de uno de mis hijos vi acá en Coyhaique pero además el año 2000 del 2000 al 2002 con un grupo de pescadores armamos una ONG que se llamó Nuevo Gaudal con un solo objetivo que era proteger los ríos y ver la posibilidad de que si alguna vez se necesitaba nosotros poder estar organizados a través de una ONG para poder representar a otros y hay un amigo que es abogado Víctor Fuenzalía fue bastante como pitonizo dijo esto hay que hacerlo así hay que hacerlo con una ONG bueno y el año 2002 se empezó a trabajar el proyecto de ley de pesca recreativa que incluía un artículo 3 que permitía la concesión de los ríos y ahí nos organizamos todos los pescadores con moscas los clubes de pesca y caza a lo largo de todo Chile viajamos con mi amigo Lautaro Maldonado en dos o tres ocasiones acá a la región a hablar con la Cámara de Turismo de Coyhaique que en ese minuto estaba liderada por Julito Meyer que en paz descanse hace poco Ángel Lara y Gastón Urrejola perfecto y ahí y mucha gente más que no recuerdo en este momento su nombre pero empezamos a trabajar y nada pues con muchas ganas trabajamos en el proyecto de ley y logramos sacar el artículo 3 de la concesión de los ríos ríos libres como diría ríos libres y nada y además que salió un buen proyecto de ley al final y hay una oportunidad y hay una oportunidad que tiene que ver con las áreas preferentes de pesca que permite la ley que nadie ha hecho un esfuerzo ahí y nada aquí estamos para tratar de aportar de construir contento también que Carlos pueda ser candidato hace dos años y medio atrás con un grupo de emprendedores en Santiago nos juntamos para ver cómo podíamos cambiar la política y empezamos a soñar que que si era posible cambiar y fuimos paso a paso constituimos un partido un movimiento al principio quería hacer un movimiento ciudadano que se llama todos después nos dimos cuenta que si no nos transformábamos en partido político no íbamos a poder tener ningún alcance así que hicimos un esfuerzo vinimos a Aysén en Aysén fue el primer lugar donde todo se constituyó en el año 2016 creo que somos uno de los partidos que tiene más militantes hay que ver en el Cervel pero tenemos como 890 militantes acá en la región y nada nos constituimos el partido en Aysén los lagos los ríos al estar constituidos en tres zonas continuas somos partido nacional luego nos fuimos encontrando con la sorpresa que nos pedían una cantidad de militantes después nos pedían más y como somos nosotros definimos que somos todos vírgenes en política hemos ido aprendiendo y nuestro sueño en su minuto era poder llevar candidatos al congreso y hemos ido pasando todas las barreras todas las vallas y nada este emprendimiento que se llama a todos ya tiene 15 14 candidatos de todos y otro otro amigo que se llama Juliano Garte el director del social lab que va de candidato por el cupo de amplitud en Valparaíso Gabriel Guro en Iquique el pacto se llama Sumemos bueno nosotros en el camino nos fuimos dando cuenta que nosotros lo que nosotros queríamos que los independientes participaran en política y como no sabíamos nada de política nos dimos cuenta que si no teníamos un pacto con otro partido o sea es más hicimos todo el esfuerzo para constituirnos como partido y cuando nos constituimos como partido queríamos llegar independientes y no podíamos suena bien loco pero así está la norma así está la ley y en ese proceso bueno nosotros queremos llevar a independientes a que participen y firmamos un pacto con amplitud de Lili Pérez y con Ciudadanos Andrés Velasco ese pacto se llama Sumemos y eso nos ha permitido que 14 independientes 15 en realidad con Julián puedan estar ahora en la papeleta que Carlos Carlos puede contar su experiencia después pero Carlos entre horas subió llenó su ficha nos contactamos con él dijo a mí me han cerrado las puertas en otro lado mi sueño es participar y digo quiero participar y nada acá tengo el mejor compañero lista que podría tener nos hemos reído desde que desde que estamos acá nos hemos reído todo el rato y nada hay que ponerse serio ahora sí en campaña para que les vaya bien no somos personas serias y somos personas que sabemos que tenemos ganas cada uno con su expertise hoy día en la mañana lo presentaba Carlos ha sido un destacado dirigente del transporte a nivel nacional y revoltoso también yo creo que si uno no revuelve las cosas no pasa nada y si nos preguntan por qué estamos acá es porque queremos revolver la política para que pasen cosas pero queremos que pasen cosas buenas queremos que la gente entienda que tiene que participar que si no participamos en política les dejamos la cancha abierta para que otras personas decían por nosotros y y no estamos aquí hay que mandarle es más hay un fuerte convencimiento sobre todo en el pacto en su memo y en todo es que mira yo digo que llegó la hora de que se acabe la transición y comience la era de la colaboración yo creo que los partidos políticos divididos en izquierda en derecha cumplieron un ciclo el país tiene que avanzar y la única forma de avanzar es que avancemos todos juntos todos unidos todos trabajando por los proyectos de la región cuando uno elegir a mí me tocó participar en el proyecto de ley de pesca recreativa si uno no logra integrar a todos los entes vivos de la sociedad gobierno sector privado sector público los proyectos de ley si no surgen escuchando a la gente escuchando a todos los sectores no a los de un lado o a los del otro lado nacen malos y cuando llegan mal escritos a la cámara de diputados y después al senado es muy difícil cambiarlo entonces lo mejor es partir desde un inicio trabajando juntos la seremia la gente del sector privado el mundo de los emprendedores los dirigentes sindicales los trabajadores mientras más participen en el inicio mejor viene todo y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de hacer eso es lo que está tratando de hacer sumemos es que entendamos que tenemos que trabajar juntos de que tenemos que trabajar unidos así lo estamos haciendo en el pacto sumemos así lo estamos haciendo todos los compañeros de lista tú fuiste hoy día a la presentación en la mañana de los candidatos yo no sé si en los demás partidos el otro candidato de la lista presenta a su compañero de lista porque la verdad es que lo que queremos nosotros es que la gente vote es que la gente que no ha votado nunca tenga una motivación para ir a votar y que nada trabajemos unidos los que están en este pacto los que son candidatos de los otros pactos y partidos también porque lo que hay que hacer es trabajar unidos para potenciar la región sin duda después vamos a analizar un concepto que me llamó mucho la atención de trabajo colaborativo precisamente que es una de las máximas de todos ¿qué te sedujo de este partido? hablemos como tal Carlos Chávez bueno todos conocen tu pasado tu ex domicilio político pero ¿qué te sedujo de esta nueva aventura de esta nueva posibilidad de someterte al veredicto ciudadano y de ser candidato y representar ahora con este enfoque más bien vinculado al emprendimiento social al hacer un nuevo Chile en todos bueno la verdad que en este aspecto yo conté todas mis firmas se te ve cómodo además si no yo conté todas mis firmas e incluso firmas para inscribir a 8 personas porque para mí me resulta fácil juntar firmas te das cuenta de hecho tengo una cantidad enorme de firmas ante notario pero la situación que más me marcó fue cuando primera vez escuché hablar ¿no es cierto? de que están dispuestos y quieren ¿no es cierto? una evolución de las mentes más que una revolución de las mentes entonces me llamó el concepto un poco la atención vi que había un poco de de semejanza en lo que yo pensaba y no me exigía nada salvo algo que yo hace tiempo pretendía que era necesario acá ¿cuál era ese algo? ese algo era que no estamos mirando para atrás no estamos mirando nosotros queremos proyectarlo desde aquí ojalá hasta el 2050 ¿cómo podemos empezar a construir de aquí una nueva sociedad participativa como dijo Raúl en estos momentos y donde tus ideas ¿no es cierto? al menos puedan escucharse yo en mi pasado político ¿no es cierto? yo pertenecí durante casi toda mi vida a la UDI pero la UDI designa los candidatos no importa no importa que tú tengas todos los dirigentes los concejales claro es el tema de hecho lo vimos en la última elección que hubo designación de diputado que hubo acá porque toda la UDI regional abogado y designaron en Santiago entonces yo en dos ocasiones gané estaba dentro de la directiva como vicepresidente en una y en otra estaba como secretario general y tuve en las dos ocasiones el 2001 y el 2008 tuve el 100% de apoyo de todo lo que es directiva e integrantes regionales y las dos veces allá ¿no es cierto? se me dijo no decían él claro y nombraron a una persona de afuera entonces era ridículo si a eso tú le asocias los últimos acontecimientos en la cual evidentemente la UDI también estaba tan contaminada como todo el resto de los partidos en el aspecto de que siempre venía la fundación Jaime Guzmán y lo hablaba de la probidad de lo importante y que el resto eran todos poco menos que corruptos entonces tú salías más o menos convencido de que nosotros evidentemente cuando seamos gobierno no vamos a ser así vamos a ser personas honestas y después claro entonces cuando pasó eso yo me di cuenta de que este partido empezó a amparar cosas y yo dije yo no soy de acá ahí me di cuenta yo no soy de acá y viste a todos ahí en el claro y empecé a ver que habían otras personas que también se habían desilusionado de este aspecto pero no por el hecho de estar desilusionado ¿no es cierto? se amargaron y se corrieron sino que al contrario sino que hicieron juntarse contar su experiencia y a través de esa relación empezaron a interactuar y formaron este movimiento social de emprendimiento que al principio se llamó todos y se llama todo ahora pero como emprendimiento y dijimos bueno tú tenés buenas ideas escuchémoslo y desde esa perspectiva a mí me atrajo me sedujo el hecho de que nadie en este partido se siente por sobre el otro y además con un interés en lo que tú piensas en lo que tú querés exponer todos te escuchan todos quieren colaborar entonces es curioso lo que pasa acá porque desde esta perspectiva entre nosotros no hay competencia sino que hay un desafío porque ojalá la lista saque un parlamentario y eso es muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado a vivir entonces esa forma ese nuevo sistema de ver las cosas con la integración con la participación con el respeto hacia los demás fue lo que me atrajo y aún más te lo digo yo siendo independiente yo no había colaborado simplemente me habían invitado pero yo no pertenecía a ellos yo vine acá como te digo cuando el trabajo estaba hecho entonces ellos sacrificaron ellos inscribieron un partido juntaron la firma todo lo demás y después aún así me dicen no nosotros tenemos un espacio para un grupo parlamentario que sobran personas ¿no es cierto? entonces a ti te eligen por tu idea por tu pasado y eso me gusta mucho un paradigma muy distinto y se puede Raúl tal vez es muy categórica mi pregunta pero la vieja política esa que precisamente muchos hoy día califican de añeja y de pasada de moda y de obsoleta tenía un modelo súper predecible pero como en un partido nuevo como todos donde hay niveles de tolerancia y de inclusión distintos se supone que mayor se ha podido convivir con gente y lo decía hoy día Luis Clarín aquí da lo mismo que seas de izquierda de centro o de derecha lo importante son otros temas ¿cuáles son esos temas? ¿cómo se conjuga el ser de derecha o de izquierda en todos hoy día para proyectarse como colectividad? mira el sistema está funcionando y te obliga a dividirte y a calificarte y a clasificarte lo que estamos tratando nosotros en todos y que lo pueden ver es una todos se sustenta en una plataforma digital que cualquiera se puede meter en www.app.todos.cl ahí lo que nosotros hacemos es que este emprendimiento se sustenta en esta plataforma que busca una sola cosa que las personas independientemente de su opinión política porque todos tenemos una opinión política siempre hay cosas que nos unen por ejemplo la conservación del medio ambiente la pesca recreativa o querer que Coyhaique no esté contaminado que Coyhaique no esté contaminado y que sea la ciudad con mayor polución de Chile yo creo que nos tiene que unir a todos y si o la pesca recreativa o la conservación del medio ambiente entonces si alguien tiene un pasado de izquierda o de derecha pero le gusta pescar yo lo voy a pasar extraordinariamente bien con esa persona en el río o si o si le preocupa que su hijo no vive en una ciudad contaminada vamos a poder trabajar perfectamente juntos en tratar de descontaminar la ciudad y ver cuál es la materia energética que Coyhaique necesita entonces lo que estamos haciendo y lo que hace la aplicación porque esa es la gracia que tiene es que las personas se crean como ciudadanos las personas pueden subir causas sociales y además existen candidatos que apoyan esas causas sociales pero la la plataforma me va mostrando qué causas yo sigo y qué candidatos yo sigo entonces la plataforma permite que yo me pueda encontrar con todos los amantes de la pesca recreativa que me pueda encontrar con todos los que les preocupa el tema la contaminación de la ciudad y que me pueda encontrar con todas las personas en un tema específico para qué para aportar y contribuir en ese tema entonces nosotros creemos que el amor siempre es más fuerte que el amor siempre es más fuerte que las divisiones y que cuando yo amo una actividad porque cuando voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el fútbol cuando somos todos de la U o somos todos de Colo Colo nadie está preguntando si tú soy de la U de derecha o soy de la U de izquierda o si eres de Colo Colo de derecha o de Colo Colo de izquierda hay una pasión que te moviliza más que el factor político y eso es lo que estamos tratando de hacer con esta aplicación que la gente se encuentre desde lo que lo une y no desde lo que lo divide porque desde ahí podemos construir un país mejor bueno tú conoces Carlos las dos caras de esta medalla también estuviste bregando desde la UDI hoy día estás en todos pero cómo está la gente yo cariñosamente le digo la gallada cómo está hoy día respecto a la política más allá de los partidos qué quiere qué anhela está en un pie hoy día de ir a votar de sumarse a los procesos a las propuestas nuevas que se están dando o definitivamente eso es una pega complicada hoy día de poder seducir un poco reencantar a la ciudadanía por esta cosa en la cual ustedes se metieron hoy día mira es difícil porque la gente se siente desescantada y eso es una realidad pero la gente se motiva y participa y es muy activa cuando hay temas de contaminación de la ciudad ese es un tema que hasta hace 3, 4 años atrás no era tema no era tema y solamente era tema en la prensa y de hecho a algunos le molestaba porque salía un titular de eso se miren lo que gasta en el diario lo que aparece no era tema si aquí la prensa fue la pionera en poner esos temas y en enfrentar muchas veces o desmascarar si estaban haciendo algo las autoridades o no fue la prensa la que trajo ese tema y la prensa fue la que nos dijo que éramos una de las ciudades más contaminadas porque con información a nivel internacional antes nadie decía nada está sensible la gente hoy día ese tema ese tema hoy día la gente no se quedó con el titular lo empezó a buscar en la red en diferentes medios digitalizados entonces hoy día es un tema que se conversa es transversal absolutamente transversal entonces cuando tú tocas un tema que tenga que ver con la naturaleza hoy día la gente se suma automáticamente no importa si tiene una ideología o no o un sentir o no entonces hoy día existe la posibilidad de encantar como dijo Raúl a esas personas a través de esta plataforma para que se vayan integrando y hemos visto gente muy joven porque esa es la neta de nosotros es la firma que yo saqué que yo junté casi todos los roots son 18 millones 19, 20 millones entonces a nosotros nos llamó profundamente la atención son chicos de 18 a 24 años y eso decíamos que no estaban ni ahí y resulta que los chicos cuando nosotros pusimos los temas importantes contaminación conectividad digital ¿por qué? porque él estuvo representando a Chile extranjero y muchas cosas más viene un turista acá ¿no es cierto? y ¿qué es lo que es el turista? el turista quiere cautivar ese momento que está y ojalá enviársela a su familia que esté al otro lado del mundo pero acá tiene que llegar a un pueblo y ver si hay red o no para enviarlo entonces todas esas cosas hoy día los chicos jóvenes menos de 30 están muy motivados están participando activamente y ese es nuestro desafío a eso hay que llevarlo a votar claro porque si nosotros los mantenemos pero convencerlos cuesta claro nosotros los mantenemos mira si nosotros tengo que ser bien honestos ¿cierto? la gente en la Patagonia es de palabras esas cosas mirando de frente a la cara entonces yo te voy a decir si nosotros no logramos romper esa barrera de participación que aumente y queda el mismo padrón con la misma obtención casi 50% no hay nada que hacer al respecto no hay nada que hacer al respecto hay que ponerle la lápida exacto pero si nosotros le decimos a las personas mire bajo esa forma lo único que va a lograr usted es tener la misma mirada que tiene con estos políticos de 20, 30, 40 años que están clavados a su silla y las cosas no van a cambiar entonces si usted quiere que cambie tiene que sumarse usted tiene que participar y nosotros tenemos una alternativa porque no basta colocar un rostro nuevo sino que tenemos que colocar igual ideas nuevas por eso que la idea que más ha pegado más allá de las que yo planteé que así cortito fue precisamente que mientras no cambiemos la mirada que durante años se ha tratado la región pese a tener la condición de zona extrema y tener algún incentivo vamos a seguir igual yo le dije mire te observa en el mapa no hay que ser dentista o sea que te dé un diente y se dan cuenta que nuestra región es una de las regiones que tiene más canales e islas por lo tanto nuestra condición como territorio es que tenga una mirada insular mientras no tengamos esa mirada insular no vamos a tener conectividad dentro ni mucho menos y van a ser las cosas como siempre han sido para el pasado entonces cuando veamos nuestra región tenemos que mirarla que es distinta pero además de ser distinta geográficamente también tenemos que hacer ver y creernos todos nosotros que por estas condiciones que te digo de relieve deben ser manifestadas en el ámbito nacional porque si no no va a pasar nada lo van a seguir llenando de decreto cosas y vamos a seguir igual para finalizar chiquillos un ratito más a cada uno el trabajo colaborativo que es parte digamos de las premisas de las máximas de todos es fundamental se puede construir un país mejor con esta revolución hoy día se arma de la reforma a la educación previsional reforma en todas partes se puede generar una reforma de país con esta máxima de trabajar colaborativamente dejar un poco de lado las ideologías y sin que te importe lo que piensa quien está al frente tuyo se asuma con un sentido común el desafío de construir un Chile mejor a tu juicio se puede se puede y se tiene que poder ¿por qué? porque mucha gente dice no más FP sí más FP y el problema no es si es no más FP o sí más FP el problema real es que hay 87.000 adultos mayores que viven con una pensión que no le alcanza para vivir llevamos dos años peleando en si es más FP o no más FP y nadie se ha puesto un minuto en dos años a ver cómo solucionamos el problema de las 87.000 personas que viven con una pensión que no le alcanza para llegar a final de mes aquí hay mucha gente que me puede estar escuchando que está en esa situación y eso es lo que tenemos que trabajar pensemos en el mediano plazo en el largo plazo pero solucionemos el corto plazo y juntémonos todos los que están a favor del no más FP y los que están a favor de más FP a solucionar ese problema primero que son las personas que no tienen cómo llegar a fin de mes entonces ese como un ejemplo lo prioritario es el ser humano que está sufriendo la persona que está sufriendo y si yo no entiendo que el dolor del otro es mi dolor ya sea empresario o trabajador si yo no entiendo que la persona que está al lado es un ser humano igual que yo y no logro empatizar con eso estamos muy mal no solo en la política estamos muy mal como sociedad entonces la propuesta de todo si tiene un modelo tiene una filosofía que tiene que ver con el emprendimiento porque los emprendedores buscamos constantemente soluciones no nos quedamos pegados en los problemas porque todos los emprendedores si nos quedáramos pegados en la cantidad de problemas que tenemos todos los emprendedores nunca avanzaríamos pero el problema va más allá el problema es que tenemos que construir juntos porque porque así tiene que ser yo no sé en qué minuto nos dividimos de tal manera que vemos que vemos al otro como si fuera un extraño lo que tenemos que hacer nosotros en esta campaña es motivar a la gente para que participe y si logramos hacer que la gente participe y más allá si logramos hacer que un hermano que está peleado con su hermano se ponga de acuerdo que dos personas que fueron mejores amigos durante 15-20 años que pelearon por una tontera entiendan que fue una tontera y que podemos seguir avanzando juntos y volver a ser los amigos que éramos antes esta campaña va a ser un éxito y ya es un éxito porque logramos meter en la papeleta a 15 independientes que nadie pensó que iban a poder participar y lo importante es que si alguno de esos 15 logra llegar al Congreso que nosotros vamos a ser igual de felices que si es Carlos soy yo son los candidatos diputados si uno termina con la elección no esto es un modelo o sea va a reflejar que el modelo es exitoso porque gente nueva pudo participar en política y si gente que es emprendedora que es empresaria como Carlos o que es emprendedor como yo logra llegar al Congreso vamos a motivar a muchos más emprendedores a muchos más empresarios a mucho más gente común y corriente porque yo considero que Carlos y yo somos ciudadanos común y corriente nunca habíamos pensado por lo menos yo estar en esta situación de candidato y en política pero lo hago con ganas lo hago con alegría con convicción porque si creo que se puede a todo todo surgió con todas las barreras que tenía que hacer y ya tenemos gente en la papeleta y salió como el Jess Weekend de Obama y se puede y si se va a poder y lo vamos a lograr y Juliano Carte que es otro valiente que está ahí en Valparaíso y Gabriel Gurovich que es otro valiente más que está en Iquique lo vamos a hacer y yo creo que lo vamos a sorprender y vamos a hacer el error que nadie calculaba en el sistema y vamos a lograr mejorar y poner luz donde no hay luz y colaborar como dijo Eduardo Romo hay que chasconearse un poquito hay que chasconear la política bueno Carlos bien cortito y si hay un problema en Ciernes acá tú conoces el problema de la locomoción colectiva es posible a través de esta política que está proponiendo todos y colaborativamente solucionar este tema me refiero a los taxis informales y a todo lo que la gente también reclama más allá de que los colectivos tienen un horario tienen sus rutas pero siempre la gente está demandando como mejor locomoción pública ¿se puede llegar a tú que conoces el tema? Sí, mira cortito 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 vamos a hacer una cosa partamos la base de que todo tipo de transporte urbano rural lo que tú quieras nombrar dentro del transporte se rige por un decreto supremo 212 lo malo y lo lamentable es que ese decreto recién se publicó en el año 1992 con una mirada hacia la década del 80 o el 70 está obsoleto y establece una cantidad de sanciones restricciones no como los reglamentos modernos que hoy día son con incentivo estímulo nadie le ha borrado ni una coma para que te des cuenta entonces es tan ridículo ese reglamento es tan ridículo ese reglamento que te exige si tú quieres instalar un recorrido de una línea colectiva por ejemplo en Mañiguales te exige las mismas exigencias que en Santiago que en Coyhaica claro no hay una mirada regional entonces es tan estúpido como te digo porque es estúpido no darse cuenta de que eso está obsoleto y cuando una ley está obsoleta hay que cambiarla lo propio pasa para un sistema en la cual yo peleé y fui uno de los gestores de que se congelara el parque para darle a la industria de transporte el nivel que correspondía pero los tiempos han demostrado que si crece la población y tú tienes lleno de restricciones van a aparecer servicios informales cuando no están los recursos para controlarlos evidentemente que tú tienes que hacerte una reflexión en esa reflexión tenemos que pensar que hoy día esto se transformó en un problema social cuando es un problema social surge la obligación de la autoridad de atenderlo de atenderlo de solucionarlo te lo pregunto ¿es un mal necesario hoy día el taxista pirata el taxista informal a la luz de la realidad de Coyhaique? yo diría que ellos son pioneros del servicio nocturno que no existe hoy día tú sacas al servicio informal de noche no hay servicio queda a piel entonces hoy día entendamos las cosas bien o sea yo y todos no hay que invisibilizarlo a tu juicio hay que sentarse con ellos a conversar es que tú no puedes seguir con la lógica de mirando para el pasado vuelvo a insistir en eso de prohibir y de sancionar ¿no es cierto? con las penas del infierno y no solucionas el problema tú tienes que fijarte que hay un avance tecnológico enorme en el mundo para llegar Uber también exacto y ese sí que es grave porque tú no lo vas a ver tú al pirata lo identificas ¿cierto? está en la central paga o sea Uber lo ves cuando te subes al auto tú como usuario pero tú ves ahí va a parar un jeep una camioneta o sea cualquier cosa no sabes si levanta un familiar o no lo ves te tengo que cortar entonces yo en ese aspecto como te digo estoy abierto a que las cosas se solucionan conversando pensando en que hay que construir de aquí para adelante y ver que cuando tú tienes un problema social ocurre ese problema social porque la ley es mala y si la ley es mala tú tienes que cambiarla y hay que solucionarlos entre entre todos entre todos entre todos ya chiquillos gracias por acompañarnos Carlos Chávez y Raúl Vargas Forcade nos acompañaron esta tarde acá en Punto de Vista candidatos al Senado por el partido todos que va en el pacto sumemos y que es una de las opciones también en la contienda política del próximo 19 de noviembre que les vaya bien la otra semana vamos a estar con Sara Martínez Mondelo candidato a diputada y con Eduardo Romo también candidato a diputada y después nos va a tocar con los core que también tienen uno de ustedes que es Juan Luis Amenábal y hermano Jimelo de 2 metros 4 eso mide son la mejor dupla el promedio es el mejor promedio es como un metro pero a tú le bajás ahí el promedio que les vaya bien mucha suerte nosotros vamos a un tema musical vamos a escuchar a Asia y luego seguimos con Punto de Vista un tema musical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!